Hay amores que no se pueden olvidar, amores que se pueden desborrar, chicos. Pero si no se van, déjalo que se vaya, ¿cierto? Y nos vamos. Mañana temprano, 90.7, 9 horas de Boyaga. En 7 a 10 de la mañana. Hay amores que no se pueden olvidar. Hay un amor que no se pueden olvidar. Pero si no se van, déjalo que se vaya, ¿cierto? Por eso ya hay que ser yéndite. Hay amores que solo voy a volver. Hay amores que solo voy a volver. Pero si no se van, déjalo que se van. Pero si no se van, déjalo que se va, ¿cierto? Y me sigo en la culpa, ¿cierto? Por eso ya tiene mil amor. No serás más tan maravilloso. Pero si no se van, déjalo que se va, ¡Gracias! 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 ¡Gracias, orquesta! ¡Gracias, orquesta! Un santiaguito Un santiaguito no vale la misma nota, ¿ya? No quieren que me vaya la orquesta ¡Santiaguito para que salen, salen, salen! ¡Ahora sí, es conmigo! ¡Viva Francisco Rodríguez! ¡Viva Francisco Rodríguez! ¡Ai, ai, ai! ¡Una maricita maricita! ¡Una maricita maricita! ¡Ai, ai, ai! ¡Cómo se luta la movida! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! Corazón, corazón, no me mando enamorado, y tú me vas en donde eres tú, a mí. Ay, es tu corazón, corazón, ay, no me mando enamorado, y tú me mando enamorado, y tú me mando enamorado, y tú me mando enamorado. Corazón, corazón, y tú me mando enamorado, 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 y ¡Gracias! ¡Gracias!